3 contra 1 Esta noche, al centro de la discusión, se encuentra el ingeniero Silvano Aureoles Conejo, coordinador de la bancada perredista en la Cámara de Diputados. Este legislador de origen michoacano cuenta con maestría en Ciencias para el Desarrollo Rural Regional por la Universidad de Chapingo. Ha resultado electo diputado federal en dos ocasiones, por el Distrito 3 de Michoacán y en el primer periodo solicitó licencia para asumir la alcaldía de Sitácuaro. En 2011, contendió a la gobernatura de su estado por el PRD, PT y Convergencia, quedando en tercer lugar de aquella votación en la que ganaría Fausto Vallejo. Silvano Aureoles se autodefine como un ciudadano comprometido que cree en los cambios. Silvano Aureoles, bienvenido. Muchas gracias, Marta. Contento de estar con ustedes. La primera pregunta. ¿Te salvaste, Silvano, o hubieras salvado a Michoacán? Este, bueno, yo intentaba hacer mi mejor esfuerzo para ayudar al Estado, consciente del reto que significaba porque no estaba sencillo y hace años se bilumbraba este escenario, pero bueno, pues así es la vida, hay que hacerle frente a los retos y más en algo en lo que creo que es mi Estado y creo que es perfectamente posible sacarlo adelante. No sé si me salvé, obvio, digo, el hubiera no existe, pero mi postura ha sido esa y esa era mi intención. Pero era muy difícil sacarlo adelante, sigue siendo difícil sacarlo adelante, porque es un caso aparte de Michoacán y gobernarlo, uff. Michoacán es un Estado, digamos, quizá yo por ser michoacano le pongo muchas cremas a los tacos, pero el asunto es que Michoacán es un Estado emblemático de la nación. Michoacán, como territorio, fue el único que no conquistaron los españoles. Los purépechas no los dominaron los españoles. Pero lo conquistaron los narcos. Pues ahí tendré yo mis dudas si fue conquista, pero la historia, la independencia, la reforma, la revolución, la última etapa de la transición a la democracia o de la transmisión pacífica al poder, nació en Michoacán. Entonces, es un Estado complejo. La clase política de Michoacán ha de estar ahorita temblando con lo de Jesús Reina. Pues los que tengan algo de qué temblar, los que nada deben, nada temen. O sea, el asunto es que es tiempo de que en estos asuntos se vaya a fondo. Yo ahí coincido plenamente con lo expresado por el Secretario de Gobernación. A donde tope, lo que sea. Pero ya si no, nunca vamos a sacar de raíz este fenómeno que ha dañado mucho al Estado. Esta mezcla de unas cosas y otras. Pero que nos hablaría de complicidades. Es decir, Jesús Reina es un exgobernador interino, es un secretario de gobierno, es un hombre cercanísimo al actual gobernador Fausto Vallejo. Y si se comprobaran sus nexos, que todavía no podemos decirlo, pero lo están investigando con los caballeros templarios, nos hablaría de complicidades de una clase política, Silvano. Y no solo del PRI, el PRD también gobernó Michoacán. Yo digo, no adelantemos juicios. Sin duda que si eso se comprueba y hay elementos, pues hay una complicidad. Pero entiendo que el señor está arraigado, lo que demuestra que no tuvo la autoridad todos los elementos para poder sustentar una denuncia. Entonces, hay que esperar. Si se comprueba, pues lo que sea. O sea, más vale una colorada que muchas pintas. Pero bueno, ahora el PRD es particularmente crítico en el tema de Reina y de Fausto Vallejo por son priistas. Pero hay una historia atrás. Hubo dos gobiernos perredistas donde el crimen organizado creció de manera... A ver, yo te diría, por lo menos yo he sido prudente en el tema, porque no se pueden adelantar juicios sin tener todos los elementos. Que hay indicios, que es lo que la PGR dijo, hay que esperar a que se conozcan los detalles ahora. Nosotros gobernamos 10 años, sí. Pero la historia de los conflictos de esta naturaleza en Michoacán va mucho más allá. Revisen ustedes un poco los antecedentes. Además, en el ambiente popular, las canciones de los Tires del Norte, los primeros corridos de los Tires del Norte, de los narco corridos, ya te describen la Sierra de Abelí, Cualcomán, El Aguaje. Es decir, es una historia larga. Digamos que ya existía, pero lo han dejado crecer. El PRD, el PRI ahora, no ha habido una capacidad de control. Yo creo que todos consentimos, y hablo de partidos y de gobiernos. Todos consentimos o dejamos pasar. Y el fenómeno fue creciendo. Claro que se agudizó a partir de 2006, particularmente, en donde se empezaron a venir estos fenómenos de mayor confrontación entre las bandas de los mismos grupos delincuenciales y el relajamiento de la autoridad. Que, por cierto, ese tema es estrictamente de carácter federal. Narcotráfico delincuente organizado es un tema exclusivamente federal. Pero eso no significa que el gobierno local no asuma su responsabilidad. ¿Qué sabían? ¿Qué sabían y dejaron pasar los gobiernos estatales? Pues así como que existían y nadie decía nada. ¿Pero qué cosas puntualmente, Silvano? Bueno, tú fuiste funcionario también allá, eres un político michoacano. Fui secretario de Agricultura de Michoacán. Con Lázaro Cárdenas. Presidente municipal. Que, por cierto, en esas fechas me gané el reconocimiento con el municipio más seguro. Yo me ocupé de mi municipio y creo que las cosas ahí se hicieron bien. Ahora, ¿por qué todo este fenómeno? Porque se han mezclado muchas cosas, Olivia. Michoacán también, y el fenómeno michoacano, vuelvo, es de los pocos estados, que no es el único, por cierto, con problemas de naturaleza, donde se mezclaron varias cosas. Religión, política, problema social, delincuencia. Y se hizo un cóctel muy explosivo. Y yo creo que sí, debió atenderse con mayor intensidad antes. No se hizo. Lo cierto es que ahora hay que hacerlo, porque también el hubiera no existe. Los hubiéramos hecho, no, no. El asunto es que hoy estamos ante una situación muy crítica en un estado, como Michoacán, que hay que hacerle frente. Y es responsabilidad de todos, por cierto. Por eso, cuando yo digo, vamos a esperar a que las cosas se aclaren, se investiguen, se deslinden responsabilidades. Y donde haya, a fondo. No importa de qué partido sean, colores, opostos, nada. Porque si no, no vamos a arreglar el problema. Todo el mundo sabe que el Michoacán se descompuso en los últimos años, de manera muy fuerte, el ambiente político, social, se ha roto el tejido social, se desquebrajó el Estado de Derecho. Pues esto todo, hay que arreglarlo. Imposible no es. El tema de las autodefensas es un asunto, creo que fundamental, de la característica del problema de Michoacán. Se trató de, digamos, hacerlos parte del gobierno. Ahora se vive un verdadero desfase ahí entre quién es quién, quiénes son los buenos, quiénes son los malos. ¿Cuál es el punto de vista de Iván Aurel? Yo creo que se intentó darles una salida. Que, por cierto, entiendo, muchas de las mujeres y hombres que estaban participando en este movimiento, muchos se regularizaron. Entregaron, registraron sus armas y se les hicieron de alta como integrantes de alguna de las corporaciones. La policía rural. Policías rurales, los guardias rurales que están establecidos en la ley de las Fuerzas Armadas. Entonces, ese camino se siguió. Ahora, aquí hay varias cosas que quisiera rápidamente decirles. El movimiento de autodefensas es muy particular lo que pasa en Michoacán porque, como en todos lados, las autodefensas siempre habrá buenas y malas. Se mezclan. En los hechos hay un movimiento que está al margen de la ley, que se está violando la ley. Y eso, de entrada, ya no está bien. Que haya ciudadanos armados asumiendo las tareas que le tocan al gobierno. Pero, en principio, hay buenas y malas. Pero, más tarde, todas van a ser malas. Por eso, la importancia. En principio, creo que no fue mala la decisión del gobierno. Decir, a ver, regularícense todos. Empezaron, no concluyeron. Luego pusieron condiciones. Sí, pero paren esto con justa razón. ¿Cómo me pides que yo te entregue las armas con las que me defiendo cuando tengo encima de nosotros que andan sueltos? Bueno, dicen, ya casi se estabiliza esta parte. Ahora, entreguenlas. No, pero ya el gobierno lo que está diciendo es ya se resuelve el problema, ya tienen que entregar las armas. Y, por el otro lado, no solamente afirman esto, sino que, por ejemplo, los líderes, uno de los más visibles, que es José Manuel Mireles, afirman que no es momento de entregarlas, que ya están entrando otros grupos del narcotráfico. Y se ve muy difícil integrar estos liderazgos de las autodefensas. Ahí el gobierno tiene que valorar, porque el Estado Nacional debe y seguro tiene toda la información que hay atrás de todo esto. Y debe de valorar si es el momento para retirarle las armas a estos movimientos. Yo les puedo decir de algunos que conozco en particular, lo dije públicamente. A ver, conozco más de cerca el caso de Qualcommán. Es un movimiento auténtico, donde los ciudadanos se levantaron y dijeron, ya estuvo, extorsiones, asesinatos, levantones, ya, no se puede más. Entonces, digo, casos como esos, habría que revisarlos con mucho cuidado y evitar que se te contaminen. ¿Cómo diferenciar eso? Y encauzarlo. Pues es fácil saber quién está bien y quién no. Pero es fácil para los michoacanos, incluso para ustedes. Para la autoridad. Silvano, pero hay un hecho concreto. El gobierno ya dijo que ya va a empezar ya el desarme. De hecho, el fin de semana corrieron rumores de que ya comenzó. Y hubo una tensión muy fuerte en la región de Tierra. ¿Tú estás en Michoacán este fin de semana? Hubo marchas, hubo bloqueos, hubo en contra de la marina, divisiones, las cosas no están bien todavía. No vuelve la... En absoluto. A ver, Estela, ¿tú crees que un problema que se fue descomponiendo por 40 años se va a arreglar en dos meses? Y que además yo creo que Castillo, el comisionado, hace su mayor esfuerzo. Pero él no es michoacano, no conoce las tripas de cómo están las cosas ahí. Y en buena medida yo creo que se han nutrido las autoridades de la información que les dan estos grupos organizados. En consecuencia, ¿no está resuelto? Claro que no. Es un avance que no hayamos estallado en una confrontación civil entre los grupos... Pero se están matando, según el propio gobierno, los autos, el de Yurécuero, el de Tahuanato, ¿no? Tahuato. Tahuato. El municipio de Tahuato. Bueno, esa es la primera hipótesis que se hizo pública de que el señor este de Yurécuero, al revés, el de Tahuato, no les autorizó entrar a los de Yurécuero y entonces lo mataron por eso. Habrá que esperar. Yo creo que también es muy prematuro ya la conclusión final. Pero, ¿qué les digo, Estela, Olivia, Marta? Es un fenómeno muy complejo que trae un componente evidentemente económico, un problema de tipo delincuencial y un problema de carácter social. Si solo nos concentramos en el tema de carácter delincuencial, vamos a dejar suelto lo económico y lo social. porque si tú revisas los datos, hay un estudio muy completo que yo tengo, que estoy revisando, el principal problema ahorita de los michoacanos no es la delincuencia y la inseguridad. ¿Qué creen que es? El desempleo. ¿Fue un reclamo a los jóvenes al secretario de la Nación? Es un reclamo terrible. Dicen, a ver, está bien, pues hay muchos delincuentes y muchos andan ahí peleando, pero yo no tengo chamba y entonces mi hijo no lo puedo mandar a la escuela y muy pronto se va a hacer parte de esto. Por eso yo dije que el anuncio del gobierno federal era bueno, una estrategia integral. ¿Los ayudó más el gobierno federal del PRI que los panistas? Es correcto, a Michoacán, por supuesto, le apuesto, pero con mucho atención al Estado, del gobierno actual, más allá de si es PRIista o no, el asunto es que el actual gobierno federal ha estado muy pendiente del Estado, cosa que una buena parte nos correspondería a nosotros más que a otros. Con eso hacemos una pausa y regresamos. Gracias. Tres contra uno. Ya estamos de regreso tres contra uno y quiero preguntarle al diputado Silvano Aureoles, en el caso de su ejercicio público, siempre ha sido un michoacano que ha estado en el servicio público, además de, bueno, ya del 2000 a la fecha son 14 años, de alguna manera, entre esto y cargos populares. eres presidente municipal, secretario. Fui presidente municipal, fui secretario de Agricultura, senador de la República, fui diputado federal, esta es la segunda vez que fui diputado federal, y efectivamente desde el 98, desde el 98, inicié formalmente en la competencia electoral, porque yo me dedicaba más al tema de la organización social, asesoría a comunidades, hacía yo mucho trabajo comunitario con organizaciones sociales. soy militante fundador del PRD, desde estudiante, yo era dirigente estudiantil en Chapingo, en el 88, 89, que me sumé al movimiento, al llamado de Cuauhtémoc Cárdenas, pero me pasé unos años más dedicados a otras actividades, yo estoy convencido de que, pues, la política, luego el ejercicio del poder, no siempre está vinculado estrechamente con las necesidades de la gente. Y con esa premisa, por ejemplo, cuando era secretario de Agricultura y sabiendo la problemática de los cultivos de marihuana, diversas drogas, ¿por qué cuando le tocó no actuar? Pues eso es lo que pudo, porque no era yo el procurador, ni el fiscal, ni la Secretaría Pública, pero la parte que a mí me tocaba, que era la parte productiva, y te cito un ejemplo, el caso de Aguililla, el municipio de Aguililla ha sido emblemático de la producción de marihuana y Amapu, desde hace muchos años, en el municipio de Aguililla, junto con muchos campesinos ya, arrancamos un programa de producción de jitomate, que me decían a mí, a ver, si a mí me va bien con la producción de jitomate y otras cosas que se producen ahí, y dejo la marihuana, pues que voy a andar navegando para venderla y además ya se le cayó el precio, te contaban un montón de historias. Y hubo casos muy exitosos, es decir, la parte que a mí me tocaba, yo lo hice, de invertirle a la parte productiva de cosas que en Michoacán se dan a flor de piel, es un estado muy generoso en ese sentido, hay agua, hay buen clima, hay tierra, hay gente trabajadora, entonces siguen muchas cosas, te cito este ejemplo, y otros, por ejemplo, en la zona sur, parte de Arteaga, la Huacana, Churumuco, Tumbiscativo, inicié yo un programa ganadero con los productores de esa zona muy importante, en el que tú le entregabas al productor tres o cuatro vacas y él te pagaba con las crías para mantener la fuente de abasto. ¿Por qué no prosperó? ¿Quiénes opusieron? Pues mira, yo me fui del gobierno, me fui de candidato a senador y yo traía ya muy avanzada, muchas cosas, no digo que yo estaba resolviendo todo porque es muy complejo, pero iba muy bien, pero en los cambios, había muchas envidias, todos decían que yo quería ser candidato a ser gobernador, y no se equivocan, porque sí quise, fui candidato, pero me grillaron mucho, por ejemplo, con Lázaro, no, es que este cuate nomás anda pensando en él, se mete en todo, tal, 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 lo fueron arrinconando y arrinconando a Lázaro hasta que en el proceso electoral del 2006, ya, por cierto, muy adelantado, me hicieron renunciar desde tres meses antes que se acabara, 2005, si no mal recuerdo, porque todos andaban nerviosos y que yo desde el gobierno entonces estaba proyectándome, la misma grilla del gabinete, pues no, dentro del mismo partido, le metieron tantas cosas a Lázaro en la cabeza que mejor a través de su secretario de gobierno, eso nunca lo había dicho, me pidió que le llevara la renuncia, con mucho gusto, aquí está uno de ayudante del otro y cuando el otro quiera que uno se vaya, pues hay que irse, pero así fue, pero iban avanzando las cosas, y te tengo cientos de ejemplos porque si algo puedo presumir es que dejé cosas hechas y caminando. ¿Has vuelto a ver a Lázaro Cárdenas Batel? Sí, cómo no. ¿Y qué te dice después de toda esta historia? No, nosotros reflexionamos sobre el tema, Lázaro es una muy buena persona, yo creo que más que político, es una persona muy sensible. ¿Y qué hicieron mal Silvano? Porque tú cuando contendiste por la gubernatura, pues te ganó Fausto, pero no solo eso, sino que el PRD se fue al... ¿Entonces que me ganó Fausto? Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Porque el PRD se fue al tercer lugar después de gobernar dos veces Michoacán. ¿Y ahora quieres volver? ¿Cómo le vas a decir? No, ¿quién te dijo eso? Bueno, pues... Un periodo de seis y uno de cuatro, pero miren, se mezclaron muchos factores, yo cometí errores, para empezar, porque a uno le echa la culpa a todo el mundo, menos asumir la parte que le toca, cometí muchos errores, claro que sí, no tengo duda, fue un proceso interno al interior del PRD, que ya ha estado el partido con muchas dificultades, yo aprecio mucho a Leonel Godoy, estoy absolutamente convencido que es un hombre honesto, pero no pudo hacer muchas cosas, porque nos llevamos mucho tiempo en el pleito con Calderón, esta confrontación con la federación fue terrible, el gobierno federal asfixió al gobierno del estado, hubo ya en los últimos meses, si os recuerdo, no le pagaban la quincena a los jefes de departamento, directores, fue una cosa terrible, bueno, en esas condiciones fui yo a competir, Michoacán, el gobierno de Michoacán, junto con el de Tabasco, eran los dos gobiernos peor calificados, del país, de los treinta y tantos estados, el PRD estaba en tercer lugar lejano, yo arranqué con 14 puntos, 14 puntos de intención de voto en el PRD, mientras el PRI traía 48, el PAN traía 27, en esas condiciones fui a competir, entonces, un gobierno con muchas dificultades, porque le cerraron la llave del recurso federal, en consecuencia, percepción ciudadana negativa, la hermana del presidente, se había competido con la hermana del presidente, el PRI en su mejor momento, y las fuerzas oscuras, echándole toda la carne al asador, ¿cuáles son las fuerzas oscuras? Pues hay tantas fuerzas oscuras, todas aquellas que operan en la sombra, y al margen de la ley, son oscuras, las denuncias fueron públicas, hubo hechos públicos, ¿cómo operaron en las fuerzas oscuras, el crimen organizado en esa elección? simplemente, a nosotros nos hicieron renunciar, 12 candidatos a presidente municipal, y te cito dos ejemplos, que si quitan a esos candidatos, estaban aliados con el PRI, te cito dos ejemplos, hicieron ganar al candidato del PRI, el municipio de Mújica, Nueva Italia, que nuestro candidato ganaba de calle, el candidato a presidente municipal, lo quitaron, pusieron uno del PRI, en la Huacana, que íbamos en la misma situación, lo quitaron y pusieron uno del PRI, los amenazaron, para que dejaran de ser candidatos, a la mayoría de mis compañeros, candidatos a presidente municipales, que íbamos en la misma contienda, les dijeron, a ver, ustedes iban a ganar, entonces Vallejo fue apoyado, pero ese tal Silvano, no ganan, indirectamente apoyado, pues parece ser, que todo indica, que algo hubo de eso, que no fue solamente, una ocurrencia mía, está documentado, hasta donde se pudo, si las fuerzas obscuras, como las llamas tú, apoyaron una candidatura, en este caso la de Fausto Vallejo, bueno, entonces, su coordinador de campaña, perdón, pero era Jesús Reina, pues es justamente, lo que lo están acusando ahora, no, yo no sé si sea cierto, pero era un secreto a voces, de que había esta, comunicación y confabulación, yo no la firmo, porque no tengo leones para ello, pero, en los reportes que dan, bueno, la PGR emitió un boletín, donde dice que se reunieron en julio, y luego en octubre, y la elección fue, el 13 de noviembre, entonces digo, si algo dice eso, pues allá que lo resuelvan ellos, yo solo sé que, actuaron, Olivia, mira, hechos que nunca se van a conocer, siempre jugaron, eso es un hecho, estuvieron ahí, siempre jugaron, jugaron incluso, con un ex miembro del PRD, un diputado prófugo, Julio César Godoy, hermano de León Godoy. Pero no solamente eso, Estela, ya estoy hablando, me dijeron que me iban a preguntar, de mi vida profesional, me están preguntando, de Michoacán, también te vamos a preguntar eso, pero ahí va, este, estos personajes, citaban a todos los candidatos, a ciertos lugares, donde los recibían, y les leían la cartilla, pero se llevaron prácticamente a todos, los que ya habían decidido, que esos fueran, no importa de qué partido, y la consigna fue muy clara, este, aquí va a ganar, el PRI. Bien, pues vamos a ir a mensajes, y volvemos, ahora sí, a preguntarle sobre su vida, profesional y personal, y que nos cuente, el diputado Silvano Aurel, regresamos. Pues hubiéramos empezado, es... Silvano, tú eres de Caracuaro, Michoacán, afirmativo, en plena tierra caliente, ¿cómo fue tu infancia? No me acuerdo mucho, pero, nací en el municipio de Caracuaro, en una ranchería, se llama El Ojo de Agua, muy alejado de la civilización, una infancia difícil, porque soy hijo de madre soltera, y crecí en una familia, este, con estas complicaciones, pero además de una, un reciente fallecimiento de mi abuelo, paterno por un accidente, este, estuvo en un mal lugar parado, y le tocó un balazo en una fiesta, y falleció, se queda mi abuela y mi tía, mi madre, mi abuela tuvo problemas de muchos años de salud, deliciada, no podía caminar, no podía tocar algún, sostener algún objeto, mi tía, la hermana y mi madre, es ciega, ¿no ve? Ya lo era cuando yo nací, y entonces ahí crecí, con muchas dificultades. ¿Cuántos hermanos? Tengo, de, mi mamá tengo, seis más, seis hermanos más, y de lo de mi padre deben ser como unos ocho o nueve, no recuerdo exactamente la cifra, pero de papá y mamá nada soy, Hijo de una madre soltera, ¿veía a su papá? ¿Veías a tu papá? Fíjate que sí lo veía, Marta, no, no, digamos, con ese, esa relación, pues, papá, hijo, porque, al ser yo, hijo de una madre soltera, resultado de un amor, este, pasajero, o no sé si fue tan pasajero, creo que mi madre sigue pensando en ese hombre, pero, este, la cosa es que, eh, vivíamos en ranchos cercanos, y mi padre, pues, tenía su familia, alguna cosa pasó ahí, después regresó él con su familia, y, pues, el ambiente no era muy, muy bueno, entonces, yo lo veía, pero, yo saludé a mi padre, digamos, consciente de que lo saludé ya en esa condición de hijo padre, creo que fue cuando yo tenía nueve o diez años, es cuando ya recuerdo que lo saludé por primera vez. ¿Y lo ha reencontrado en los últimos años? ¿Ya murió? ¿Vive? No, ya murió, después nos reencontramos, porque yo tracé una ruta, este, que me permitió recomponer, digamos, esa relación con él, y alguna vez fui a verlo, donde él vivía, con su, la, su esposa, y fui a verlo, le dije, oye, a ver, aquí dicen que yo soy tu hijo, pues, este, y creo que tú también algo sabes, pero, pues, no nos vamos a pelear, a mí no me interesa absolutamente nada, este, veanme como un amigo, le dije a la señora, que ya murió también hace poco, me quería bien la señora, y él, este, entonces ya como que se relajó, porque. ¿A qué edad fue eso? No, no, como a los dieciséis años, yo creo, porque yo no tenía el apellido de mi padre, entonces cuando. ¿Abró el apellido de tu padre? El apellido de mi padre, solo tenía conejo, y el bullying, la discriminación es muy fuerte en las escuelas, y oye, entonces, ¿quién es tu papá? pues, oye, ¿por qué no tienes? te friegan mucho, a tal grado que acabas acorralado, y dije, bueno, pues voy a buscar cambiarme la apellida, o más bien ponérmelo, y entonces hablé con él, y me dijo que sí, que me ayudó. ¿Y tu familia, Silvano? Mi familia, mi amiga, mi amiga, soy padre de dos hijas, soy padre soltero, no he divorciado, tengo varios años de divorciado, ya están grandecitas, pero desde que nos divorciamos, su mamá y yo, como que nos juntamos mucho, ellas, mis hijas y yo, son dos, entonces, pues es una cosa así. Y con ganas de un niño, ¿no? ¿Ellas o yo? No, usted, diputado. porque ellas, yo me imagino que sí. ¿Qué edad son los hijas y el hijo? Depende de la edad. Muchas gracias, Marta. Pero sí se quedó con ganas de un niño. Sí, porque todos traemos un macho adentro, en el buen sentido de la palabra. ¿Tú traes un macho adentro todavía? Pues traemos la cultura machista, los hombros. Por aquello del apellido, que el apellido se va a hacer. ¿Te combates o...? Yo la combato. ¿De qué manera? Digamos, trabajo para hacer menos, porque es muy difícil. Diría, sería falso, yo que no traes eso, es una cultura muy arraigada, pero poco a poco, pero sí me quedé con ganas de tener un hijo varón. ¿Y en tu tiempo libre? Porque tendrás tiempo libre, ¿verdad? ¿Qué haces, Silvana? ¿Pero cuál tiempo libre? Bueno, vas a Cittacuaro, a correr carreras. Ah, bueno, mis tiempos libres, ¿qué hago? Recorro mi estado. Tiempo libre, y los tomo cuando no estoy acá en la cámara o en la cosa. Entonces recorro municipios, voy a... Cuando tengo vacas, yo tengo animales, voy a ver a mis vacas, mis borregos, caballos, yo soy muy aficionado al caballo. ¿Vacas, borregos, o sea, chiquito o es un buen rancho? No, no, tengo, pueden ser como unas 30, 40 hectáreas. En la Tierra Caliente, allá, si tienes mil hectáreas, es más o menos. Esto es nada. Es un... un pedazo ahí de tierra. Bueno, gracias, Silvano, por haber estado aquí en tres contras. Marta, Olivia, Estela Muchera. Gracias, buenas noches.